hola cómo va bien espero que estoy yendo bien y hoy quería contestarle a este señor que subió este vídeo llama convertidor adaptador hd media vga funciona o no bien vamos a ir viendo el vídeo yo voy a ir contestándole punto por punto porque está equivocado lo que está diciendo bien vamos para allá ya te suscribiste no olvides darle click en la campanita y seleccionar que te envíen todas las notificaciones del canal así siempre que subamos contenido estarás enterado ya bienvenidos a otro vídeo aquí en de gamers edale mi nombre es roy garcía y esta vez vamos a hacer un pequeño vídeo comparación acerca de un cable así es un cable acerca de para que vean lo que ustedes compran cuando compran productos económicos a veces no es lo que uno quisiera no por ejemplo aquí tenemos en la para la práctica un monitor bga viejito conectado directamente a la salida bga de nuestra computadora de nuestro en este primer error nunca pongas una conexión digital en algo viejo bien si tú quieres hacer es prácticamente eso es salir a algo que le conectaron hdmi conectarlo en un monitor moderno bien no no un conector viejo pero bueno ya llevamos mal después voy a aplicar un poquito mejor porque en este caso no está laptop está conectado mediante este cable bga lo quitamos y ahí vuelve a funcionar correctamente bien para que no hay truco ahora el problema viene cuando tenemos un dispositivo así o nuestra computadora sólo tiene entrada bueno salida hdmi y estos queremos conectarla no sea un proyector o un monitor de estos a una salida pero hdmi no bga en internet hay una solución la cual es comprar uno de estos tipos de cables este cable es un bga a ver si puedo enfocar un poquito es un bga convencional que va directamente al monitor y este la salida de este cable es un hdmi directamente o sea saber cómo que va a funcionar a la primera nosotros vamos a ver qué es lo que ocurre vamos a conectar este al monitor y este a la salida de hdmi vamos a ver qué pasa vamos a desconectar el monitor de su vga normal y vamos a conectar el vga de este cable hdmi ahí está ya conectado vamos a pasarlo por acá y vamos a ver qué es lo que ocurre cuando vamos a quitar el vga de acá porque para que ya no ven que está conectado vamos a ver qué es lo que ocurre cuando está conectado directamente al hdmi de la computadora segundo error si tú vas a probar bueno vamos a ver pero estuvo lo que vas a hacer es una prueba no puedes probar solamente con un solo monitor bien vamos a ver si espera con otro vamos a ver si pero con otros solan sí si se fijan no ocurre absolutamente nada o sea ya es para que la máquina por lo menos haya detectado que se conecta algo sabe en este caso windows 10 hubiera detectado que se conectó algo e incluso el monitor dice que no pues no hay nada no hay comprobar cable de vídeo de hecho incluso así dice entonces este tipo de situaciones yo he visto que se presentan en este tipo de cables económicos a lo mejor a muchas personas algunas personas si les funciona no sé que dependa de los drivers el tipo de monitor en la calidad del cable no lo sé pero por lo menos a mí no va funcionando como a muchas personas entonces en este caso vamos a hacer a ese detalle a eso a lo que me refiero es que tú no puedes decir que algo no funciona si tú no sabes por qué es que no funciona bien cuál es la explicación de por el cual no funciona bien yo te voy a básicamente la explicación por qué no funciona porque tú necesitaste una conexión digital a un monitor analógico bien y tú lo que tienes ahí es un cable pasivo bien ese es el detalle por eso no funciona es por eso a ti no te funciona pero no es por no es porque el cambio no funciona sino porque tu monitor no sirve para ese cable bien vamos a seguir viendo y después voy a explicar mejor eso otra prueba con otro cable que acabo de adquirir que es un cable ya un poquito más más caro en de hecho de la marca esteren este es exactamente lo mismo solo que este nos digamos un cable sino es un adaptador como tal aquí se conecta el aquí tiene un vga ya tiene la salida hdmi vamos a probar este entonces vamos a quitar este primeramente vamos a quitar este no funciona no funciona este no funciona este cable a ver vamos a entonces a conectarle el viaje a original aquí está el vga convencional el que va de punta a punta vamos a conectárselo nuevamente ok ya está conectado esta es la punta que vamos a conectar ahorita la vamos a conectar y mientras tanto vamos a abrir este pack ok ok aquí ya tenemos el adaptador el cual es de la marca esteren y está el ator este trae un vga hembra obviamente aquí vamos a conectar el cable que viene de allá del monitor y este directamente esto es un hdmi este ya vamos a conectarlo acá a la computadora vamos a ver lo primero vamos a conectar el hdmi bueno si se fijan inmediatamente desde que conecté el hdmi a la computadora windows ya detectó que algo se conectó de hecho dice que ajustemos la señal del monitor obviamente todavía no hay monitor pero bueno vamos a conectárselo en estos momentos el vg a macho con el vg a hembra vamos a ver qué pasa a ver está al revés vamos a ponérselo y ¡Vualá! este cable si funcionó ok vamos a explicar una cosa cuando tú conectas este cable o conectas incluso el otro cable que él mostró el primero detalle es que tú no puedes decir que no lo detectó si no te fijaste en el panel de control bien si tú no viniste si tú no fuiste acá yo vengo acá a resolución de pantalla y le pido que me detecte identificar o detectar bien entonces es que tú cuando vas a conectar un cable de esos que él conectó que es digital a digital bien o sea que es un cable de una sola de los dos lados seguramente si tú venís acá lo va a detectar y te va a aparecer la pantalla entonces es que no van no va a enviar señal bien eso es eso él lo pasó para alto y eso tiene que hacerlo en principio bien y ahora vamos a terminar de ver lo que es lo que queda el vídeo y explico por qué a él no le funciona este sí es una buena solución una solución que sí cumple lo que promete es un cable bueno obviamente ahí está para que vean que no hay broncas es un cable que está directamente del monitor al hdmi hdmi de la computadora se fijan ella se fue la imagen y otra vez vamos a conectarla y vuelve la imagen como tal obviamente está reproduciéndose a ambas pantallas incluso podemos ponerlo para que se maximice o se amplíe el monitor como si fuera un escritorio un poquito más amplio el costo de este cable en el cual es sencillo o sea no sabe muy bien no sabe muy bien lo que está diciendo no se maximiza lo que se hace es primero que nada más espejo que lo que tenía él o en modo extendido bien que es lo que dijo entonces no sé ni siquiera ni siquiera conoce la terminología correcta bien una cosa es modo espejo que es poner los dos iguales bien vamos a ver acá de nuevo bien muy espejo sería mostrar bueno en este caso yo no puedo porque yo estoy cuando con una tarjeta de vídeo diferente pero yo podría poner que el 1 y el 2 montarán la misma información y o si no puedo hacer que se muestre extendida como lo tengo yo acá o puedo hacer que se muestre en uno o dos monitores bien solamente bien como este caso como yo tengo esto de aquí ustedes se fijan que esto es la tarjeta de vídeo de de la gráfica y el 2 es la tarjeta de vídeo del procesador bien por eso es que yo no puedo poner pantalla yo no podría poner pantalla espejada porque estoy utilizando dos gráficas diferentes bien se puede pegar dos gráficas diferentes porque son cosas diferentes bien que me estuvieran los dos conectados en la misma gráfica si podemos el espejo bien eso lo que se refiere modo espejo o modo de formato extendido bien formato varias pantallas bien entonces ese es que esa parte no lo explico bien y ahora vamos a ver que termina de decir lo que diga lo que tiene que hacer y vamos a explicar bien porque qué pasa el principio del vídeo este que es un bga hdmi simplemente pues les digo este tiene alrededor de un costo de unos 50 a 100 pesos normalmente o inclusive 150 más o menos pero no se dejen engañar este tipo de cables normalmente los venden así económicos porque no sirven obviamente no tienen marca no tienen garantía obviamente por eso los venden a ese precio y obviamente un cable así o requiere un poquito más de conversión no nada más así entonces este cable obviamente pues a mí no me sirvió entonces mejor lo barato sale caro ya lo saben mejor compres un adaptador de este tipo obviamente esto te va a servir no sé para proyectores para un monitor ya terminó explicar bien ok esto es el mismo que él tiene pero no es de marca esto este va a ser un genérico esto vale 150 pesos 200 pesos yo he probado esos cables que él tiene y funcionan entonces es que vamos a hacer una transición hacia el otro lado y yo les explicar ahora por qué es que no funciona a él no le funciona vamos a explicarle por qué es que él no le funciona bien ya digo para comprobar para que tú puedes decir que algo no funciona no puedes probarlo simple o sea no se puede hacer una muestra tan pequeña como sería un solo monitor bien sigo siendo en el de donde mierda yo mi caso yo para decirles para poder decirles que me funcionó que no me funcionó yo lo probé con este caso con cinco metros diferentes bien cinco monitores o con varios monitores al mismo tiempo bien este este cable que yo tengo aquí yo estoy hablando con varios varios yo tenía una la teoría era era siguiente esto es información esta punta tenemos información digital y esta punta seguimos teniendo información digital bien no hay la conversión de un por medio bien el tránsito es que este es una versión económica es una versión barata seguramente el tránsito es que por el la conexión hdmi el hdmi y por eso seguramente que ese sí ese por ejemplo este que yo tengo aquí que es una versión barata cuando tú lo conectas no te lo detecta bien lo detecta recién al momento que le conectas un cable bien le conectas el cable bien no funciona entonces que tú en la salida de la salida de esta de aquí acá en el hdmi hay datos positivos datos negativos tenés audio la entrada y salida de audio y tenés y después tenés obviamente después también tenés voltaje bien el derecho que lo más seguro es que ese que él tiene ahí este que está acá o sea ese que él muestra ahí que es parecido a este pero no debe ser igual a este es que ese sea un conversor de activo bien eso es la diferencia bien que tome tome la corriente del de aquí esta punta del del hdmi y con esa corriente convierta la información de digital en analógica a través de esto aquí aquí esto acá esto acá tenga algún conversor básico que la información de de analógica de analógica bien y por eso tú le ponen es un conector digital o sea un conversor un después por ejemplo un monitor analógico y funcionaría bien este que yo tengo aquí no hace eso no tiene esa función este yo tengo aquí funciona si tú tenés un monitor que sea digital bien es el que él tiene debe ser es algo que es un conversor de detalles que él no mostró la foto no eso incluso entonces que él tenía la caja en la caja le podía decir las especificaciones y seguramente le diría que es un conversor digital bien que es un conversor de analógico digital o digital de droga donde a básicamente detalles que este yo tengo aquí básicamente es lo mismo que un cable es exactamente igual es una versión económica en este caso sin la otra punta es lo mismo funciona de forma bien entonces como como manejo yo esto como correcto yo esto bien yo esto lo conecto a la salida en lo mismo en la portátil la conecta salida la portátil a la salida de vídeo de la portátil la serie hdmi en portátil y después de este lado conecto el cable de vga bien pero en este caso particularmente yo lo estoy probando mi teoría era esa era que esto de aquí la información digital no en la lógica y por eso es que no me va a funcionar con los monitores analógicos y tal cual es así no funciona con los monitores analógicos los detecta o sea yo entro en la configuración los detecta pero no le envía vídeo bien cosa que no comprobó bien si hay cuando tú después carretó tú podrías descartar bien tú lo conectas y si ves que no te lo detecta bien si ves que no lo detectó sea que ves que lo detecta pero no le da señal no le da vídeo es por algo bien en este caso particularmente sería por eso porque el televisor el monitor en el que lo conectó es un monitor analógico y ese cable que él trajo es un comer es un cable pasivo no es activo no tiene no convierte información de la lógica digital digital analógico de la lógica digital como sea por ejemplo igualmente tiene ser bidireccional bien tiene que conocer la información bien entonces sería eso no hay una conversión como no hay una conversión no lo detecta entonces es que si tú le hubieras probado con un monitor que tuviera entrada tuvieras probado con un monitor que tuviera una entrada bga pero además tuvieron una entrada db y d o una entrada display port que es otra 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 conexión a otra conexión digital seguramente si hubiera funcionado con ese claro esa la diferencia ese es el problema bien entonces que también por ejemplo en un televisor bien en un televisor que tenga entrada de un televisor moderno que tenga entrada bga seguramente funcionaría bien y yo solo probé o sea funciona entonces eso es que primero que nada él te dice que no sabe por qué explicar por qué funciona a veces y yo está ahí tienen yo les estoy dando la explicación de por qué funciona a veces y a veces no bien porque eso depende del monitor dentro conectes bien detalles que seguramente el cable ya que el detalle es que cuando vas a comprar un cable tenés que preguntar si es bidireccional bien en el caso seguramente el que es el cable que él compró seguramente sea de que es para una entrada que va de que va desde el bga hacia el hdmini y no al revés ese es el detalle bien esos cables que no son que son pasivos por lo general son bidireccional bien si tú lo pones al revés tenés que fijarte eso tenés que o sea a una entrada hdmi tú le puedes mandar información analógica y la detectaría igual pero no al revés bien eso funciona de esa forma el hdmi tú le puedes mandar una información analógica bien pero no al revés de hecho no se va a ver bien lo va a tomar mal más o menos pero está en el caso en ese caso es porque por ejemplo si le digo si tú le pones a a un televisor que es que tiene entrada bga hmi y tiene rca le pones en la conexión hdmi le pones una la entrada de un cable por vga como esa televisión soporta vga ya tiene una condición vga te la va a tratar de la misma forma entonces ese tipo de cables por lo general son bidireccional el detalle es que él se equivocó es comprar como el cable seguramente lo comprará al revés bien y esa ficha que le está comprando le está poniendo si es de si es de hdmi a vga bien el cable de la revés era de vga a hdmi bien y bueno poca cosa más explicarle realmente era eso no es como él dice que no funciona si funciona solamente que tú no supiste conectarlo tú lo contaste al revés o directamente ya le digo tenés que conectarlo en un en un monitor digital no un monitor analógico bien ahora si nos vemos en la próxima hasta luego